Ok, ok, por ahí vas preparado. Yo por aquí te salgo ahora mismo con una Jopi Xitaka, un amplificador a válvula, una sola válvula, un EuroCB V200, dando alrededor de picos de 120W, y una GPE 27 de 5 octavos ahí. Y bueno, eso es por aquí lo que tengo puesto. Enhorabuena, enhorabuena por tu equipo y todo el que estás vea, unificador ahí al 100%, y era bueno, muy muy bueno aquí por Suecia, muy fuerte. Ok, ¿dónde te encuentras? Estás ahí al sur de España, David, ¿cuál es? Efectivamente, aquí en Mérida, Badajoz, Extremadura, comunidad de Extremadura, al lado de Portugal, sí, al lado de Portugal. La ciudad se llama aquí Söderhamn, Söderhamn, Sierra, Oscar, Delta, ECO, Romeo, Hotel, Alfa, Mike, November, es un pequeño puerto de mar, aquí yo vivo, 250 kilómetros, esto puedo acostumbrar práctica. Y te comento que yo hablo un poquito castellano, porque ha vivido ahí en España cuatro y medio años, en Madrid, pero muchos años atrás, durante 1907, uno hasta 1975, y es el motivo que habla un poquito castellano, David, ¿cuál es? Ok, ok, yo por aquí te voy copiando perfectamente y te entiendo perfectamente, hablas muy bien castellano, eso por ahí hablas perfecto, perfecto. Pues muy bien, eso... cuanto más cultura mejor, ¿no? Yo por aquí ahora estoy aprendiendo nuevos idiomas, pero todavía me cuesta. Sí, Rodri, QSL, sí, pero muchas gracias. Yo no hablo muy bien gramático, aquí ha olvidado mucho, pero hablo un poquito, ya la emisora, pero ha pasado mucho años que hemos vivido por ahí, por España. Sí, también hemos visitado ahí Badajoz, cuando hemos vivido ahí por España, también hemos visitado ahí Badajoz en vacaciones. Me recuerdo que es muy, muy bonita ahí en Extremadura, David, ¿cuál es? Efectivamente, esto aquí... Yo pienso que Extremadura es la comunidad que, por así decirlo, que más naturaleza tiene, ¿no? Que más plantas tiene y todas esas cosas. Está aquí todo muy, muy bien cuidado, aunque... Este año no ha llovido mucho, ahora ha llovido bastante estos días, pero bueno, dicen que para la semana que viene ya vuelve el calor, el calor, calor, propio de la primavera. El calor, el calor, el calor de QSL, el calor... El tiempo aquí en Suecia, tenemos ahora solamente 3 grados, 3 de tercio grados sobre cero. Hemos tenido un día de lluvia, ha llovido todo el día. Más en el norte de Suecia, Nevado, bajo este pedido, 3, 4 grados bajo cero. Pero aquí en el centro de Suecia, 3 grados, 3 de tercio grados sobre cero. y un día con mucha lluvia. Estamos con bastante frío aquí. La semana atrás hemos tirado 15 grados algunos días de sol, pero ahora ha cambiado otra vez para tiempo frío y llueve. ¿Qué te parece, David? Pues, ¿sale? Hace frío, sí, hace por ahí frío. Aquí en Mérida, como pasa por aquí el río Guadiana, nieva muy, bueno, casi no nieva y no suele hacer tampoco mucho frío, mucho frío. Hay días que sí hace bastante frío y bastante, pero no, pero tampoco tanto. Eso, ahí tenéis bastante frío, la verdad es que sí. Será porque aquí estábamos más cerca del Ecuador, ¿no? Pero bueno, eso, por aquí, claro, aquí la única vez que hemos visto nieve fue en el 2010, bueno, que la he visto yo, en el 2010, ¿sabes? Y por eso, por ahí, fue de milagro, fue de milagro. Yo creo que las temperaturas bajaron muchísimo y se, eso, se notó, se notó la temperatura y nevó. Yo por aquí, por la radio, ahora soy un poco novato, ¿no? Soy novato. Yo por aquí estoy pensando como puedo y de momento tengo ya hecho aquí 12 contactos ya aquí. De momento vamos bien. Ah, Roy, Roy, quiero que me voy a contar que tu es bastante nuevo de radio por ahí. No es nuevo de radioficio, radioficio. QSL, al 12, comprendo al 100%. ¿Qué alegría me dan? Y yo empezó, pero muchos años atrás, en 1978, cuando yo solamente 14 años viejo, en 1978, yo empezó a hacer radio, primero local aquí, después, un día, qué sé, tal vez, en años, primer año de 80, eso sí. Pero eso es muy, 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 muy bueno, muy, muy interesante la radio. Yo prefiero la radio que me gusta también la computadora y internet de eso, pero yo prefiero la radioficio, es muy, muy interesante. David, ¿cuál es? Ok, ok, sí. Sí, yo también tengo 14 años por aquí. También, no, aficionado a la misma edad. Sí, a mí también me gusta esto del internet y tal, y la mecánica y la electrónica también, y todas estas cosas. Bueno, yo de hecho, para los ordenadores ya no, antes sí, pero ya no me gasto dinero, por ejemplo, en formatearlos, en limpiarles y todas esas cosas, los virus y cosas de esas. Aprendí porque me gustaba y, bueno, ya lo hago yo solo, ya no necesito tiendas ni nada. Pero eso es bueno, saber de todo es bueno. Sí, sí, 14 años. Bueno, yo empecé lo que se dice hablando por la emisora, así, en banda ciudadana, en AM, con los camioneros y tal, de las plantas de arena, los camioneros con los camiones para transportar la arena y todas esas cosas. Empecé hace ya muchos años, una vez muchos años, tampoco le doy tanto. Empecé a los 12 o a los 11 años, pero ya en bandas laterales me he metido ahora, hará dos o tres meses que me he metido. Yo también empecé en 14 años la radio en 1908, por acá. Sí, ahora yo tengo 47, me voy a cumplir 48 horas en este junio, aquí. Y yo cuando hemos vivido ahí en Madrid, yo solamente 7 años hasta 11. Cuando hemos vivido ahí en Madrid, yo 100 años hasta 11 cuando hemos vivido ahí por España. Yo muy joven, sí. También ahí en los años 72 hasta 75 por ahí. Sí, ok, David. Me voy a encuertar un ratito. Me voy a encuertar. Vamos a ver si copiaremos, vamos mañana, si la propagación permite. Muchísimo, bien, yo te voy a agradecer a mi amigo. Tengáis ahí un feliz seguido del viernes y también un feliz fin de semana. Y hasta otro contacto muy pronto. Y hasta siempre, mi amigo. Y como te decimos aquí en la radio, en 19 metros, un suertísimo atraso rompe costillas desde Suecia. Pues sale David, adelante. Ok, ok. Pues lo mismo, 73, 51 para ti y tus componentes familiares y a ver si la propagación está tan buena como hoy y nos deja hablar un ratito más. Hasta mañana, a ver si mañana nos podemos copiar. Chao. 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 Chao.